Mallorca Restaurante Mallorca, un lugar ideal para disfrutar de exquisitos almuerzos Cada día te ofrece diversas alternativas en colaciones A muy buen precio puedes disfrutar de ensaladas, plato de fondo, jugo y postre Un lugar agradable a una cuadra de la Plaza de Armas de Santa Cruz Restaurante Mallorca, Díaz Pesuaín 141, Fono 82-3827 Díaz Pesuaín 141, Fono 82-3827